Una llamada le hago al club, se deja caer en corretón Un trago de veneno, un narizazo y corgo un porro O canciones de los grandes también corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades a mi antojo Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billeta y sobra cale pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Estoy en la alucina de mi troca por las calles También arrancones cuando hay feria por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Hopping with the fish club y pop por el melón ¡Gracias!